Buena gente de YouTube mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo vídeo de figuras en este caso tenemos una figura de McFarlane Toys tenemos a este Batman de la película justamente llamada The Batman con Robert Pattinson y bueno quiero agradecer antes de comenzar el vídeo a Vulcanita porque gracias a ellos tenemos esta figura para verla en el canal que la verdad está impresionante así que muchísimas gracias a la gente de Vulcanita en la descripción van a encontrar sus redes sociales y su página web para que puedan ver todos los productos que comercializan en el país así que muchísimas gracias y bueno vamos a arrancar viendo esta figura que está muy buena y ya tengo unas ganas tremendas de que la veamos a detalle por acá tenemos el logo DC Multiverse y abajo el logo de la película en este lateral vemos el nombre del personaje y tenemos una ventana para ver la figura que ahí la pueden ver un poquito arriba tenemos un apartado donde dice 22 puntos de articulación la marca McFarlane Toys y para mayores de 12 años en este lateral tenemos nuevamente el logo DC Multiverse tenemos el nombre del personaje y abajo la marca McFarlane Toys en la parte de atrás tenemos nuevamente el nombre del personaje acá arriba tenemos el logo de la película el logo de McFarlane Toys y tenemos una imagen de la figura que la verdad que se ve muy buena acá tenemos la etiqueta del importador y acá abajo vemos las otras figuras que forman parte de esta wave tenemos a Gatubela, tenemos al pingüino, el acertijo y la moto que está impresionante espero tenerla en mi colección también para poder hacerle un video me gustaría tener todas, la verdad que está muy buena esta wave y la película me gustó muchísimo así que me gustaría coleccionar todas las figuras acá tenemos las redes sociales de McFarlane Toys tenemos algunos detalles que dicen que coleccione y que cada figura viene con una tarjeta coleccionable y bueno así sería la caja, vamos a ver la parte de abajo donde tenemos los detalles legales ahí está y bueno vamos a abrirla y vamos a verla un poquito más a detalle a esta figura de Batman bueno ya sacamos la figura del blister y como vemos en el cartoncito de atrás tenemos este diseño de cómic que viene acompañando todas las figuras de McFarlane Toys y tenemos la tarjeta y la base del personaje que voy a ver si puedo abrirla así se las muestro un poquito más adelante ahora sí vamos a ver un poco más a detalle la figura y acá tenemos su único accesorio aparte de la base y la tarjeta que también lo vamos a ver en un momento pero primero vamos a arrancar viendo esta tremenda figura arranquemos por lo que es el rostro miren lo que es la cara, la verdad que está muy bien realizada no le encuentro ningún error lo único que está mirando un poquito hacia la derecha y bueno eso tal vez dificulta un poco las poses pero no es ningún problema también se puede corregir haciendo un repintado de los ojos pero igualmente no creo que le haga falta la verdad que se ve muy bien la figura miren lo que es el cuerpo ahí vemos la armadura con el logo que sobresale no es que está pintado sino que sobresale ahí vemos la armadura vamos a abrir el brazo tenemos la hombrera parte del guante por acá seguimos viéndolo la verdad que es una figura muy buena me gusta muchísimo tiene un color como gris verdoso pero se ve excelente la verdad que me gusta muchísimo acá tenemos la capa también me gusta no llega hasta abajo es una capa un poquito más corta pero así se ve en la película así que está muy bien tenemos el cuello y la capucha como verán tiene costuras la verdad que tiene un trabajo de moldeado muy bueno se ve excelente vamos a ver un poquito la figura vamos a ver un poquito la figura por atrás así se ve abajo de la capa la verdad que está impresionante es una de las mejores figuras de McFarlane Toys aunque bueno últimamente no compré muchas pero esta se nota que tiene un trabajo muy bueno espero que se aprecie que tiene diferentes tonalidades de pintura por ejemplo acá tenemos un tono de negro brillante que en la capa en realidad es mate las sombreras también tienen un poquito más de brillo la verdad que está muy bien lo único que lo que serían estas navajas no sé cómo decirle si son de un plástico o una goma muy blandita y se tienden a doblar así que hay que tener cuidado cuando lo guardamos en la caja si es que la volvemos a guardar a la figura pero igualmente está muy bien miren lo que es muy buena figura tal vez hubiese preferido que venga con algún accesorio más porque viene solo con con lo que sería una pistola de gancho que es esta y el sistema para ponerle la pistola es este viene con un acá con un encastre para ponerle en la mano que queda de esta manera ahora vamos a intentar ponerlo ahí está y viene de esta manera porque en realidad esta pistola de gancho no sé cómo se llama en realidad quedaría acá en el guante cuando no la usa y cuando la usa sale para arriba así que viene de esta forma que parece un poco extraña pero es así en la película así que está bastante bien lo que me hubiese gustado es un cambio de manos para poder ponerle unos puños o otras manos a la figura pero igualmente es un detalle mínimo la verdad que es una figura muy buena y que recomiendo muchísimo me gustó pero no se imaginan estoy muy contento con esta figura vamos a ver las articulaciones rápidamente tenemos articulación en la cabeza puede mirar para abajo hasta ahí para arriba hasta ahí puede inclinar la cabeza hacia los lados girar también pero se complica un poquito por el cuello hay que levantarla un poquito para poder girarla supongo que gira a 360 pero bueno se dificulta un poco con el cuello que igualmente es una goma no es un plástico duro pero no le haría fuerza la verdad que creo que no es necesario tenemos articulación en los brazos tenemos una articulación de mariposa ahí podemos verla ahí está la parte de la hombrera está pegada en la parte de abajo en la parte de arriba no así que se podría mover un poquito y sacarla hacia afuera pero no lo recomiendo y para mover la figura traten de poner el dedo acá y hacer este movimiento para que no se no se dañe esa hombrera tenemos doble articulación en el codo a ver si podemos está un poquito dura pero bueno esto siempre pasa con las figuras nuevas bueno no quiero forzarla pero bueno ahí tenemos doble articulación a ver en otro brazo si podemos hacerlo no está igual no quiero forzarla tenemos articulación en la mano se mueve hacia arriba hacia abajo gira 360 así que la verdad que está muy bien tenemos articulación en el torso ahí está para adelante no se inclina casi nada y para atrás si tenemos bastante inclinación tenemos articulación en la cintura está durísima pero ahí está también está muy dura esa articulación ahí está articulación en las piernas lógicamente levanta la pierna hasta ahí atrás a ver vamos a ver bastante hacia atrás también porque esta parte es un plástico también blando vamos a girar un poco la pierna ahí está tenemos doble articulación en la rodilla y articulación en el pie que está oculta con la bota la verdad está bastante bien vamos a girar 360 levantar hacia arriba hacia atrás y la articulación también de la parte de adelante de los dedos del pie también tiene una articulación extra esta figura y es en la bota aunque está un poquito dura también pero se puede girar un poco la bota aunque en realidad creo que da vuelta 360 pero bueno no recomiendo mover mucho esa articulación creo que no hace falta y bueno esta es la figura la verdad que está impresionante me gusta muchísimo el esculpido que tiene los detalles que tiene es hermosa la verdad que mientras más la miro más me gusta esta figura tal vez le faltan algunos detalles de pintura o algún detalle como por ejemplo acá que debería tener un bolsillo para guardar ahí algo que no lo tiene pero igualmente se puede se puede customizar igual que la pintura acá debería tener pintado lo que serían esos cintos esos lazos pero igualmente está muy bien miren la textura los pliegues que se ven en el pantalón la armadura la verdad que es muy buen esculpido el que tiene esta figura y es muy buena muy recomendable me gusta muchísimo la verdad que es una de las mejores figuras de McFarlane se puede parar sin la base cuesta un poquito pero a ver vamos a intentarlo sin cortar tal vez hay que mover un poquito las piernas pero finalmente tuve que cortar pero bueno ahí está se puede parar sin lo que sería la base igualmente ahí voy a sacarla para que puedan verla un poquito más a detalle y puedan ver la tarjeta y también vamos a comparar en tamaños con otras figuras de otras escalas y acá está ahí puede sacar los otros accesorios tenemos la tarjeta con esta imagen que teníamos en la caja que está muy bien por acá tenemos una descripción no sé si se va a poder ver por la luz pero ahí lo dejo por si quieren ver y la base es la misma base que tenemos en todas las figuras ahí está con el logo de DC y nada más pero bueno la verdad que son accesorios que no me parecen mal vienen bien aunque me hubiese gustado un par de accesorios más para este Batman creo que le hacía falta un par de accesorios más pero igualmente está muy bien vamos a ver una comparación de tamaños con otras figuras tenemos por acá una figura de Batman de Ben Affleck de Mattel de DC Multiverse por supuesto tiene sus diferencias de tamaño bueno ahí se cayó pero tiene sus diferencias de tamaño porque es de 6 pulgadas y las McFarlane son de 7 pulgadas tenemos una figura básica de Mattel de Batman una figura de Funko Pop un Thanos Funko Pop y por último una figura de Batman de McFarlane de bueno ahí acaba de caerse nuevamente Ben Affleck pero bueno ahí tenemos al McFarlane de el número 1000 que como verán es casi el mismo tamaño me parece aunque bueno en este caso la cabeza no estaba tan bien trabajada se veía una cabeza un poquito desproporcionada con el cuerpo pero bueno acá tenemos entonces este nuevo Batman que está muchísimo mejor siento que las articulaciones también mejoraron en McFarlane siento que son un poquito más blandas en este caso están muy duras las articulaciones de este Batman al igual que otras figuras que tengo están demasiado duras las articulaciones pero pero en este Batman me parece que están muy bien y bueno nada espero que les haya gustado este video les recomiendo muchísimo esta figura la verdad que está muy buena vale totalmente la pena y la película también si no la vieron les recomiendo que la vean que es muy recomendable tiene mucho del Batman Detective que vemos en los cómics y también tiene acción no es que no tenga pero está más centrado en esa faceta del personaje y nada espero que les haya gustado antes de terminar quiero agradecer nuevamente a la gente de Vulcanita por haberme entregado esta figura para que podamos verla en el canal y bueno nada eso es todo nos vemos en un próximo video chau